Música Sí, como no, desde nuestra universidad, digo, este es un paso gigante que da nuestro municipio al desarrollo, al progreso, ahora sí que al bienestar de nuestros jóvenes, imagínate tú que vamos a tener una universidad nueva, en donde va a haber las cuatro carreras, en donde va a ser totalmente gratuita, en donde van a estar becados con 2.400 pesos al mes, en donde, aparte de eso, pues digo, van a estar viniendo jóvenes de otros estados, de otros municipios, y que eso también va a generar una derrama económica en nuestro municipio, yo creo que independientemente del tema educativo, está la del tema económico, que eso nos va a ayudar como municipio, y nos va a ayudar a crecer, y más allá, el primer lugar que siempre ha sido la educación, hoy la educación en nuestro municipio, da, ahora sí que un golpe muy bueno, para nuestros jóvenes, para nuestras familias, para que la economía de nuestros padres de familia, pues no se vea golpeada, al contrario, se vea beneficiada con esto. ¿Qué recalco yo? Lo que dije en la reunión en la mañana, que los jóvenes tengan el compromiso, de hacer las cosas bien, y de gastar la beca en lo que tiene que ser, y que ahora la pelota está en su lado, hay que dar resultados, y hay que trabajar y hacer las cosas bien, para que estas inversiones, que se están haciendo a largo plazo, pronto den resultados, y se vean, pues ya clarificadas aquí en nuestro municipio, estamos hablando de que, no va a terminar el año, primeramente Dios, cuando ya la universidad, esté construida, nueva, y que eso le dé certeza, también a nuestros estudiantes, a nuestros acapenses. ¡Gracias!